Veamos cómo anda el mundo deportivo con nuestro periodista Pablo Luis Santana en el siguiente resumen. En el básquet de la NBA este lunes, los Pelícanos estarán a las 8.30 de la noche contra Boston Celtics y el criollo Al Horford. Minnesota y el dominicano Car Towns estarán en Oakland para enfrentar a las 11.30 a Golden State Warriors. Mientras que los Lakers y el astro LeBron James se reencuentran con su ex compañero y amigo Dwayne Wade de Miami Heat. En España, el River Plate se proclamó campeón de la controvertida Copa Libertadores al vencer al Boca Juniors 3-1 en una final que estuvo marcada por la violencia ocurrida en Argentina, lo que obligó el traslado de la misma al Santiago Bernabéu de Madrid. En el fútbol de la NFL, los Chiefs de Kansas City vencieron en tiempo extra 27 por 24 a los Ravens de Baltimore para así avanzar a los play-offs. Y siguiendo con el fútbol americano, los vikingos de Minnesota visitan a los halcones marinos de Seattle este lunes a las 9.15 de la noche en un único partido de la NFL. En el béisbol de las mayores, el ex cerrador Lee Smith y el doletero Harold Baines fueron escogidos para ser los nuevos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown. El dirigente de los Leones, el escogido, el dominicano Luis Rocas, fue nombrado como coach de control de calidad por el equipo de grandes ligas de los metros de Nueva York, cuyas funciones serán preparación para los juegos, estrategias y análisis moderno. Este lunes no hay partidos programados en la pelota local, pero la acción regresa el martes con choque entre Leones, el escogido y Tigres del Licey en el Parque Quisqueya Juan Marichal de la capital, estrellas orientales y gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís y águilas y baeñas versus Toros del Este en La Romana. Y finalmente en Salcedo, la zona este se mantiene en el primer lugar del medallero general de los 14º Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal, que se celebran en esta ciudad norteña hasta el día 16, al sumar 32 preseas doradas, 23 de plata y 17 de bronce, mientras que la zona metropolitana sigue en el segundo peldaño, en las deportivas. Pablo Luis Santana. Gracias Pablo por las deportivas. En otro tema, la Fundación Comunitaria del municipio de Maimón, Fundeco, reconoció al corresponsal de Noticias Telemicro, Raúl Moreno Cárdenas, por su ardua labor periodística de más de dos décadas. El acto de distinción se realizaron en la ciudad de Maimón, provincia Monseñor Noel, donde también fueron reconocidas otras personalidades de esa demarcación por sus servicios en favor de la comunidad. Señores, si no queremos finalizar esta emisión sin antes felicitar y desearle todo lo mejor a nuestro querido director de cámaras, Milquiades Tejeda, parte importante de Noticias Telemicro. Hoy está cumpliendo un año más de vida y todo el equipo pues lo felicitamos y le deseamos todo lo mejor. Un gran profesional de Noticias Telemicro y pues todo lo queremos mucho y le deseamos un feliz cumpleaños. De esta manera finalizamos entonces la primera emisión de Noticias Telemicro. A ustedes, gracias por hacernos su referencia informativa. Julieta Arias estuvo con ustedes. Buenas tardes. Hasta mañana.